Ponte la pollera Bailamos los dos con esa pollera Yo te enamoré con esa pollera Te dije al oído cosas muy bonitas Que tú me aceptaras Esa misma noche fue que me besaste En la oscuridad contigo me enredé Ponte la pollera, ponte la pollera Ponte la pollera que tenías ayer Ponte la pollera, ponte la pollera Ponte la pollera que tenías ayer Esa es la pollera que te quiero ver Esa es la pollera que te hace mujer Con esa pollera bailamos los dos Con esa pollera yo te enamoré Con esa pollera te dije al oído Cosas muy bonitas que tú me aceptaras Esa misma noche fue que me besaste En la oscuridad contigo me enredé Ponte la pollera, ponte la pollera Ponte la pollera que tenías ayer Ponte la pollera, ponte la pollera Ponte la pollera que tenías ayer Con esa pollera te dije al oído Cosas muy bonitas que tú me aceptaras Ponte la pollera, ponte la pollera Ponte la pollera que tenías ayer Con esa pollera yo te conocí, al sol de la cumbia dijiste que sí Ponte la pollera, ponte la pollera, ponte la pollera que tenías ayer Y la niña le dio al bebé bailar, buscó su pollera y se puso a usar Ponte la pollera, ponte la pollera, ponte la pollera que tenías ayer Ponte la pollera, ponte la pollera, ponte la pollera que tenías ayer Ponte la pollera, ponte la pollera Ponte la pollera que tenías ayer Ponte la pollera, ponte la pollera Ponte la pollera que tenías ayer Ponte la pollera, ponte la pollera Darío Becar, el sabor de cumbia en Argentina